Hola gente, tengo un nuevo video Acá les vieron a mostrar dos nuevos integrantes Me traje dos jirigritos Bueno, no compré, sería cambio por las australianas Son de corriente Me dijo que uno está cantando y lo está cantando bajito Así que bueno, vamos a ver qué pasa Ayer lo probé Tenía lo saqué temprano también Y estaban chispeando Y ahora este, este, estaba chispeando Y acá está el otro Y este estaba cantando Recién Este es marisco que lo otro Así que bueno Lo voy a tener que avanzar también Está medio lastimadito Y cambié esta jaulita también La cambié por el nido El nido que tenía la australiana Recín estaba cantando Pero bueno, vamos a ver A ver si quiere la agarra bien Así que bueno gente Para mostrarles los dos nuevos integrantes Dos jirigritos de traje Y bueno, ahí ya está el cabe cantando Y otra cosa gente Déjenme en los comentarios Que quieren que hagamos No sé, lo que quieran Lo que quieren que hagamos Como hacer una perrera Yo que sé O viene ese transportín o algo así También que le dicen Perrera yo le digo acá O díganme que quiere que hagamos Déjame en los comentarios Igual Para mostrarlo Así que bueno gente Hasta la próxima Denle like, suscríbanse Comenten y Nos vemos la próxima gente